En el tutorial de Patchwork del día de hoy vamos a hacer una estrella de 8 picos de 4 cuadros de 8,5 x 8,5 Vas a tener los patrones en el blog, van a ser dos formas iguales pero de diferentes lados Y como puedes ver aquí tengo todos los números anotados de la secuencia de las telas que se van a anotar Puedes coser sobre el molde de papel y retirarlo después que esté terminado cada pieza O lo puedes hacer como yo que voy poniendo las piezas y voy doblando Puedes también seguir el grosor de estas tiras o poner tiras de diferente grosor para que sea más rápido Lo primero que vas a hacer es hacer 4 piezas de este molde y 4 piezas de este molde No los vayas a hacer las 8 piezas de un molde porque no coinciden bien Lo que vas a hacer es ir poniendo cada tela, después vas a poner otra tela, doblas tu papel, coces a máquina o a mano Abres esa tela, recortas tanto una costura como la otra, pones otra tela, coces, vuelves a abrir Vas acomodando tu alfiler para que te queden bien las piezas Y después vamos a poner un triángulo de la tela que tú quieras del color La vamos a poner aquí, lo vamos a poner de esta manera Vamos a doblar la pieza de papel, vamos a pasar la máquina por aquí Una vez que ya esté cocida, esta pieza se va a abrir de esta manera y vas a poner la otra pieza Aquí sí te aconsejo que te vayas viendo con el molde porque los dos triángulos se van a poner de esta manera Coces, coces, abres, planchas y ya puedes retirar tus moldes de papel Ahora, yo ya adelanté un poco Como puedes ver, cada pieza, vamos a hacer cuatro piezas que se hacen con dos piezas cada una De un lado y del otro lado Como puedes ver, yo todavía no recorto aquí, ni recorto acá, planché un poco Pero van a quedar así Lo que voy a hacer ahora es, voy a poner bien Me voy a fijar que las costuras coincidan aquí Voy a poner alfileres para sostener Y voy a coser a máquina todo este lado Para después abrir Y entonces me van a quedar cuadros de esta manera Ya están unidos, ya puedo recortar aquí y acá con una regla Para que queden bien Una vez que ya los tenga bien, van a ser cuatro cuadros Voy a recortar Y entonces voy a poner Cuadro con cuadro, derecho con derecho Voy a coser aquí, voy a recortar Voy a abrir y voy a hacer dos mitades para unir a las otras dos mitades Y que se forme la estrella Como puedes ver, cuando ya cosen los cuatro cuadros Queda armada la estrella de ocho picos Queda bastante bien Y como es parte de la colcha que estoy haciendo Que voy a estar acolchando con el sistema de acolchar poco a poco Ya la uní a la tira que tengo hecha de los otros cuadros Y voy a estar acolchando nada más con franela Aquí me falta una pieza, la voy a poner Y te voy a enseñar como va Le puse también tres piezas alrededor Para que me diera el tamaño del ancho de esta pieza Como puedes ver, ya tengo aquí Los otros bloques que hemos estado haciendo en el canal Ya incluso ya empecé a acolchar Tengo dos piezas acolchadas Y tú también vas a poder hacer esta colcha Para terminar el video Puedes encontrar los moldes para hacer este bloque En el blog Los puedes bajar y los puedes ir haciendo poco a poco ¿Qué puedes hacer si no quieres hacer la colcha? Como es un bloque que queda grande Puedes hacer un cojín Puedes hacer parte Si haces seis bloques de estos iguales Puedes armar una colcha para bebé Y dependiendo de los bordes que le pongas Puede quedar también como una colchita para regazo O puedes hacer un mantelito para tu mesa Con un solo bloque Las posibilidades son muchísimas cuando hacemos el patchwork Espero que te unas a la diversión de hacer esta colcha Y que te haya gustado este sistema para hacer una colcha Un bloque de patchwork Y ocupar todos los retacitos que tenemos Que siempre nos van quedando muchos Muchísimas gracias Nuevamente por ver un video más en el canal Si te ha gustado dale like, comparte y comenta Muchas gracias